¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que es una complicación común de la diabetes. Ocurre en la mitad de los diabéticos tipo 2. Los niveles altos y descontrolados de azúcar en la sangre lesionan las fibras nerviosas, con mayor frecuencia los nervios de las piernas y los pies, pero también pueden producirse daños en el tracto urinario, el tracto digestivo, los vasos sanguíneos y el corazón. Los síntomas incluyen entumecimiento, hormigueo y sensación de ardor en pies y piernas, dolor agudo, sensibilidad extrema incluso al tacto muy ligero. Por ejemplo, las sábanas pueden causar dolor, debilidad muscular, dificultad para caminar y problemas más serios como úlceras e infecciones del pie que no cicatrizan. Estas infecciones pueden extenderse al hueso y causar gangrena o muerte del tejido. Cuando las infecciones no pueden ser tratadas y el daño es severo, puede ser necesario amputar. Lírica es un medicamento muy popular que se usa para tratar la neuropatía. Los medicamentos como lírica pueden aliviar el dolor, pero no resuelven la causa raíz del problema. Y lírica causa muchos efectos secundarios. Algunos de los más comunes son distensión abdominal e hinchazón de los brazos, las manos, la parte inferior de las piernas y los pies, ardor, hormigueo, entumecimiento y dolor de las manos, brazos, pies o piernas, la condición para la cual se receta el medicamento, confusión, delirios, demencia, estreñimiento y muchos otros más que no voy a mencionar porque me tomaría mucho tiempo. Pero estudios muestran que cambios en la alimentación pueden aliviar los síntomas de la neuropatía y resolver la causa raíz del problema, es decir, la diabetes. Un estudio fue realizado por investigadores del Comité de Médicos para la Medicina Responsable e involucró a 15 pacientes con diabetes tipo 2 y neuropatía que fueron asignados a un grupo que seguía una alimentación 100% basada en plantas y tomaban vitamina B12 y otros pacientes fueron asignados a un grupo que solo tomaba un suplemento de B12. Los que siguieron la alimentación 100% basada en plantas asistieron a 20 clases semanales de nutrición. Los pacientes de este grupo tuvieron una mejora significativamente mayor en la reducción del dolor que aquellos en el grupo que solo tomó suplemento de vitamina B12. Las personas que siguieron una alimentación 100% basada en plantas también experimentaron mayores reducciones en el índice de masa corporal que las que solo tomaron el suplemento y no cambiaron su alimentación. La alimentación es una opción mucho mejor que los medicamentos, pues resuelve la causa raíz de la neuropatía, es decir, la diabetes. Por otro lado, los medicamentos no tratan la causa raíz del problema y también pueden empeorar la salud en general. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo son un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.